...de entretenernos, de llevar risas, de llevar lágrimas, de llevar entretenimiento a todas nuestras casas. Muchas gracias, les mandamos todos todos los artistas que hemos estado aquí, besos a toda la gente en su casa, y va a haber millones de años más de Otro Rollo, seguro que sí. Muchas gracias, mi amigo.